Mi vida va como cohetes, ando sin escorta pero los que me cuidan cargan fuletes Con las putas andan con mi vete, y no he cambiado pero me ven diferente desde que hay billetes Tranquilito a todos los trabajos se meten, complaciendo a los capos y a los tequetos con los que se meten La guitarra con las baterías y la banda al garete, comandando en el 787 Corpa arriba y a brindar, por la vida, por los que se van y no vuelven de la salida La felicidad y los problemas que se olvidan, por los que me aman y por los que doy la vida Corpa arriba y a brindar, por la vida, por los que se van y no vuelven de la salida Por el amor y las relaciones que se olvidan, por levantarnos después de todas las caídas Lamborghini, la droga, bambini, la puta, el mini, el miedo, bombini Y la corta más con el alquini, te desaparecemos, hudini La rola con la nikini, echando cero a todos los inis Más burlao, que pelotero firmao, acostumbrao a caminar con mi tumbao Así calo, bien perfumao, leyendo un test de morir, me he confirmado Que muchos frontean con mujeres que ya yo le he dado, yeah, pero eso no es mal Hasta me río cuando miras mal, me despejo con una gota en el mal Y se me olvido restarle tanto su mal, yeah, se enamora cuando se viene Se obsesiona con lo que no tiene, la copa arriba, lo felice a ti y brinda por lo que te conviene, wow Copa arriba y a brindar, por la vida, por lo que se van y no vuelven de la salida La felicidad y los problemas que se olvidan, por lo que me aman y por lo que doy la vida Copa arriba y a brindar, por la vida, por lo que se van y no vuelven de la salida Por el amor y las relaciones que se olvidan, por levantarnos después de todas las caídas, yeah La felicidad y el despedida Gracias por ver el video.